Ahí la jugada, gózate la vaina ahí, a eso Adam Eres un chaval Grábalos a todos chaval Agárralo bien Cuidado acá que son siete Con las dos manos Linda, linda Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega Quiero dormir de lado hasta que a volverte a ver Quiero dormir entre tu pecho Quiero dormir de lado hasta que a volverte a ver Quiero dormir de lado hasta que a volverte a ver Oye Frank, a la bandita con la risa Oye, no cabe decir Escucha, escucha Eso es sensacional Ay, ay, ay Que no sale de mi mente amor Oh Es sensacional Con ganas de quererte conmigo No cabe decir No cabe decir No cabe decir Que no sale de mi mente amor Oye Lo escuchan en el Ibarra Mañana fiesta de Luысurí Y ahí pasan C Mejos de nuevo diese Die kw cage Aus w w w